¿El Buenal sabe de fútbol, Kilian? Sí, mucho. Es buen entrenador. Como he visto por ahí a Cichero. Ah, vale, lo he visto. Lo de Cichero, yo cuando lo he leído... Pero no ha dicho nada del de esto, ¿no? No, no ha dicho nada, pero lo que dice Nacho Castro sí que sabe de fútbol. Pero creo... A ver, es que... Si lo dice por los entrenos, ¿qué haces? Si tú eres entrenador y te vienen siete a entrenar, es que la gente trabaja o tiene cosas que hacer que entre...